¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3 Con el Coyote no hay aduana Bienvenida a Tijuana Bienvenida a mi amor Con la Panamericana Bienvenida a mi suerte A mi me gusta Tequila, sexo, marijuana Welcome to Tijuana Con el Coyote no hay aduana Tequila Welcome to Tijuana Tequila, sexo, marijuana Welcome to Tijuana Con el Coyote no hay aduana Bienvenida a Tijuana Welcome to Tijuana Tequila, sexo, marijuana Bienvenida a Tijuana Welcome to Tijuana Con el Coyote no hay aduana Por la carretera Por la carretera Por la carretera Con la carretera Con la carretera Con la carretera ¡Gracias! 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 Viene el hambre, ruta papilón. Por la calle, 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 por la calle. ¡Vamos! Por la calle, 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 por la calle. El 192. El 192. El 193. El 192. El 192. El 202. El 202. La Baine de la P王e. ¡Presente! 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 ¡Monte la jolie! ¡Presente! 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 ¡Cey, 1, 2, 3, 4! ¡Presente! 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 Entre casa pabilón ni papa ni coche entre colonia pabilón no te vayas de revalor entre tu mamá pabilón el camino está cabrón ¡Pues en casa pabilón! ¡Predite! 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 Entre guato y bacha, camina la cucaracha, entre poli y pelo, camina la depresión, entre tu mamá, papilón, el camino sacador. ¡Suega! Entre lo dicho y lo hecho, el camino es derecho París, presente Boudin, presente Colombia, presente Cuba, presente Boudin, presente Suena Boudin 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 Entre lo dicho y lo hecho, el camino es derecho Mamá Pepeta, déjate yo bailar Cuando ustedes los muchachos, cuando se juntan La, 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 lo, llero No quiero no No quiero no Como que no soy de chiqueta, como que no soy de chiqueta, canto mi canto antiguo Canto mi canto antiguo Bala, 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 banaleta d'orcha, su encanto es el sabor Y se bañó el chocolate y de gala se vistió Bala, 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 banaleta d'orcha, su encanto es el sabor Bala, 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 banaleta d'orcha, su encanto es el sabor Bala, 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 conloce y hueca Y dije que habló, bala, 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 a la lluvia B carga de agua, luz, la acér, su encanto es el sabor B carga de agua, luz, la acér, su encanto es el sabor Deja la lluvia, deja la lluvia, deja la lluvia,ýmilk, Chumas, controb warm ¡Suscríbete al canal! 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 Que pasó, que pasó, Ocaipira plantó Que pasó, que pasó, La policía llegó Que pasó, que pasó, Obiliza acabó Que pasó, que pasó, Chacilla Nuestro, adó Que pasó, que pasó, Chacilla Nuestro, adó Su suerte merece un chance Nada, dándos ver más ¡Suscríbete al canal! 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 Chassi d'Adoel de Franca Bonsoir Paris, a bientôt Rádio Oveca present Departamento Rádio Oveca Gracias a todos, a bientôt Rádio Oveca El Señor Roy Paci de Sicilia Sudo Vazio, s'il vous plait ¡Gracias! 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 Artritis, asma. Diabetes y impotencia. El médico del pueblo... ¡N이는 arrival! ¡Ruta Barcelona! ¡Dávenes cuídos de allí! ¡Grupa! ¡Dánehme,приña! ¡Dánehme, puisquá! ¡Dánehme, meter loue! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sube! ¡Sube mi pueblo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De raza presente! ¡Vamos! ¡Demendido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No se engañaron, no se engañaron con la primavera, no se engañaron, no se engañaron, no se engañaron. No se engañaron, no se engañaron, no se engañaron, no se engañaron. No se engañaron, 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 no Solo voy con mi pena, sola va a vivir con nena Correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasman la ciudad Me vedaba prueba, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi coordena Correr es mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Manolet, clandestina Argelino, clandestino Mexicano, clandestino Marihuana, ilegal Perdido en el siglo Solo voy con mi pena, sola va mi coordena Correr es mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Manolet, clandestina Boliviano, clandestino Peruano, clandestino Marihuana, ilegal ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Oh, miña Macón, miña Torcí, miña Querida, miña Galé Oh, miña Cachué, miña Miní, miña Flamenda, miña Capué Oh, miña Miní, miña Querida, miña Valé Oh, miña Malón, miña Larica, miña Cachaça, miña Cade ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!